No quería dejar de estar en esta audiencia, aunque no soy miembro de la comisión, porque entre otros estaba el pliego en consideración del doctor Mario Leal, a quien conozco. No conozco todo su currículum, lo he conocido ahora, pero lo conocí cuando estaba de funcionario en la universidad y creo que todo lo que él ha explicado ahora demuestra que ha trabajado con responsabilidad y con idoneidad para el cargo que ha sido propuesto. Así que aunque yo no voy a votar ni voy a opinar en la comisión, estoy muy de acuerdo con que sea él el que pueda representarnos en esa cámara. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor. Gracias.